La pasada semana la marca Bulberry anunció un decrecimiento en el beneficio esperado para este año y eso tuvo como consecuencia una caída en el 20% del valor de su acción. Los datos que compartieron en relación a sus ventas anuncian ventas planas, sin tener en cuenta las aperturas, y ventas retail en torno al 6%, que supone un decrecimiento respecto al 14% del trimestre anterior. Esto hace temer que las turbulencias del mercado euro, junto con la ralentización del consumo en China, van a finalmente tener un impacto sobre la industria del lujo, que es un sector que hasta ahora se había mantenido inmune a esta crisis. Aunque los directivos de Bulberry han dicho que esta caída de ventas está relacionada no solo con sus tiendas en China, sino también con aquellas en el mercado americano y en el mercado europeo, los temores apuntan al mercado chino. La marca ha anunciado que no va a parar su plan de expansión allí, de pasar de 61 tiendas a las 100 que tienen previstas. Pero lo que sí es cierto es que este dato se une ya al dato publicado por Tiffany en los pasados meses, en los que también anunciaba que había sufrido caída en ventas en sus tiendas de China. Esto se combina, por otro lado, con algunas marcas que anuncian resultados positivos. Hermes, con un crecimiento del 28%, ha tenido los mejores resultados de su historia. Tanto es así que planea incrementar la capacidad fabril para sus productos de marroquinería y de seda. Otras marcas como Ferragamo y Zeña nos han contado que la tendencia para ellos sigue siendo buena. Sin embargo, el grupo LVMH ha sufrido el impacto de estos anuncios y sus acciones han caído un 4%. Ha sido un 3,9% para el grupo PPR. Consecuentemente, está por ver si se confirma esta tendencia, si el temor a la ralentización del consumo en China afecta a toda la industria y, consecuentemente, al valor de las acciones del sector, que hasta ahora se había mantenido muy por encima del resto de sectores. La única zona del mundo que se mantiene aislada de este efecto es el mercado latinoamericano y, en particular, Brasil, donde las ventas de lujo siguen creciendo.